Agrupaciones han quedado por el camino en estas elecciones y ha sido además una sorpresa. Recordemos que no hace mucho se hablaba de la alternativa y además de esa fórmula entre Mieres y Selva Aldreoli. Y luego, bueno, la Corte Electoral prohibió que la agrupación navegante presentara su propio lema fuera del plazo límite que era el 31 de enero. Recordemos que el Partido Independiente abandonó la alternativa y de allí era el lema. Este planteo fue realizado luego de la desarticulación, decíamos, esa alianza que tenían con el Partido Independiente también con Francine Iballe y con Fernando Amado. Vamos a hablar de este tema con Esteban Valente y el Movimiento Navegantes. ¿Cómo estás, Valente? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buen día. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, pero no hace tanto tiempo que estuvimos con tus señores y generó todo esto, justamente. Sí, sí, ustedes fueron la mecha. ¿Con qué? Ahí va, ahí. No, después reconocieron, aunque yo voy a hacer un chiste sobre eso, después reconocieron que no, no tenía nada que ver. Primero porque lo que dijo en el fondo es que iba a votar anulado. Ese fue el motivo. Y la declaración dice que no importa lo que se iba a votar. Todos sabían que nosotros... Era no hablar de eso. Era no hablar de eso, exactamente. ¿Ese pacto cuándo lo habían? No, primera cosa, vamos a partir de la sustancia. Si no, ¿sabes qué? En la política uno se puede perder en los detalles y no en el fondo del problema. El fondo del problema es que estaba en discusión desde... Se formó la alternativa que íbamos a votar cuando hubiera el momento del ballotage. Que nosotros, como no somos delirantes, sabíamos que era lo más probable. Yo tengo registrado 22 visitas de Pablo Mieres a mi oficina. Yo creo que en 10 discutimos ese tema y yo le dije todas las veces que para nosotros, por dos motivos, era imposible votar al Partido Nacional. Por dos motivos. En primer lugar, por un problema de fondo. Somos de izquierda. Tenemos una visión de alternativa a las dos formaciones, tanto a los blancos y los colorados como al frente amplio. Y segundo, por una razón elementalmente electoral, que también hay que considerarla. Y es que el público nuestro potencial, ante cualquier posibilidad de que se planteara el tema de que íbamos a votar en el ballotage a los blancos, al candidato blanco, para ser más preciso, nosotros no teníamos ningún espacio político de ningún tipo. O sea, Esteban, lo que estás diciendo es que esas 22 reuniones, visitas de Mieres a tu despacho, hubo 10 en donde trató de comenzar de votar al Partido Nacional. A ver, estuvo planteado... ¿Pero formó parte del acuerdo lo de la segunda vuelta? ¿Era parte del acuerdo? Nunca se discutió explícitamente. El Partido Independiente permanentemente quiso postregar la decisión hasta la selección. Y nosotros dijimos claramente que desde el punto de vista de los navegantes, lo que íbamos a decidir es dar libertad de opción. No tenemos otra posibilidad, además. Primero, porque creemos que el voto es de la gente. Y segundo, porque no nos seguiría absolutamente nadie. ¿Está claro? Absolutamente nadie. Ahora, eso ya fue. Eso ya fue. Lo único, un solo detalle. No se insultaron. Pablo Mieres nos insultó. Porque venir a decirle a alguien que le falta la confianza, que pierde la confianza, es un insulto. Y pedirle en una reunión que para levantar ese insulto se escriba una declaración, desdiciéndonos de lo que habíamos afirmado, es dos veces un insulto. Porque ahí es un insulto para él. Porque es muy simple. ¿Cómo? ¿Vos perdés la confianza? Y porque yo te redacto una declaración, la volvés a recuperar. No, disculpame. Detrás de esto hay otra cosa. Hay una desproporción total entre todo lo que hicimos, el esfuerzo. Todo el mundo dice que se hizo rápido. No es cierto. Trabajamos duramente. Tenemos un documento elaborado y aprobado por todos. Estábamos discutiendo un código de ética. ¿Y qué otra cosa hay? El compromiso, absolutamente claro, va muy simple. En política hay que tener paciencia. Dentro de siete meses se van a dar cuenta de qué es lo que hay detrás de esto. El Partido Independiente espera que no le influya, porque en realidad ya pasaron las elecciones en octubre. Pero ustedes van a ver a quién llama a votar el Partido Independiente. No hay que ser ningún genio, además. Hay una razón muy simple. El 17 de marzo, dos días antes del lanzamiento de la fórmula, en el diario El País, para cualquiera que tenga dos dedos de frente, Pablo Mieres dice que esta vez no van a dar libertad de votación, sino que van a definir una posición. No van a ser neutrales. Exactamente. Y quieren sacar de gobierno al frente amplia. Exactamente. Entonces, para cualquiera sabe. Nosotros no se lo cuestionamos, porque partíamos de la base. Pero ustedes también sabían eso desde el arranque, ¿no? Para un proyecto estratégico que tiene que ver con un país que va a cambiar radicalmente, tener una base de un conjunto de fuerzas progresistas, de izquierda, republicanas, etc., era un elemento importante y positivo. No hay proporción entre, a ver, eso y lo que pasó. ¿Y cuál es la opinión de los otros dos grupos, el de Francine y el de Amado? Pregúntenselo a ellos. Yo tengo la mejor opinión del grupo de Amado. ¿Pero no volvió a hablar? ¿No volvieron a hablar? Sí, sí, yo he hablado con Amado. Pero Amado tiene un problema, y es que tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a tener un lema. Y, digamos, lo malo, lo repudiable, es que además nos dejaron sin lema. Bueno, pero Amado todavía está viendo qué va a hacer, ¿no? No tomará una decisión. No, no, a Francine y Valle seguramente va a ir como una especie de agregado, de sublema dentro del Partido Independiente. Y quizás Amado también. Quizás Amado también. Digo porque Mieres fue claro, dijo, el incumplimiento fue por parte de Navega antes, el grupo de Amado no, tampoco el grupo de Francine y Valle. El grupo de Amado entró en la alternativa porque nosotros nos pusimos duros en el momento en que iba a entrar, porque Pablo Mieres no quería que entrara. Lo digo con todas las letras, y si quiere que venga y me desmienta. Y si quiere venir a discutir acá, lo discutimos acá. No quería Amado. Como también me dijo en esa reunión del jueves, donde nos pidió un documento, que es una vergüenza, porque si yo pierdo la confianza en cualquiera de ustedes, no hay documento que me la devuelva en política, no hay. Pero además, cuando yo conté mi posición, la que había dado en Melo, sobre el tema de la seguridad, me dijo que no, así no. Había que consultar todo lo que se planteaba. Pero disculpame, yo ni en el Partido Comunista consultaba. Entonces, realmente es una visión. A ver. Pero si ya había esas diferencias, Esteban. No, no, no existían esas diferencias. Bueno, no, pero en esas reuniones. Empezaron en la práctica. En la segunda vuelta. Se fueron postergando. Se fueron postergando. Ahora, yo te quiero decir lo que nosotros vamos a hacer. Pero la fórmula no, Esteban. O sea, cuando crearon la fórmula, esas diferencias ya existían. ¿Por qué fueron a... Claro, claro. ¿Por qué llegaron a tanto? Claro. Digamos, ni que hablar. Pero ahí era error también por ustedes. Ya había señales de que, efectivamente, dentro del Partido Independiente, había zonas de descontento. ¿Por qué? Pregúntoselo a ellos, no a mí. Lo tuyo es muy simple. Si yo a vos te pregunto, tú, si tenés necesidad, una necesidad económica aguda, ¿saldrías a robar? Tú me dirías que no, inmediatamente. Si yo titulo abajo, Juanchi saldría a robar sin necesidad económica, estoy haciendo lo mismo que hicieron acá. ¿Está claro? Lo mismo. No fue el problema, porque en realidad... No, yo no comparto eso. Bueno, vos no compartís, pero la pregunta que hiciste... Si es que el problema fue la respuesta. La pregunta que vos hiciste... El problema fue la respuesta, no la pregunta. La pregunta fue tan compleja. La respuesta fue incompleta. Si queremos, me metas a tu programa y yo te muestro... A ver, no entrar de vuelta en este zainete, pero el problema fue la respuesta, no la pregunta. Cualquier respuesta hubiera sido mala. Y tampoco fue la titulación a continuación. Cualquier respuesta hubiera sido mala, porque después se demostró que no era eso, si no era cualquier... Eso es otra cosa. Si la respuesta hubiera sido, no puedo hablar del tema. No, nunca jamás lo hubiéramos dicho. Pero era eso lo que habían dicho, no se habla... En octubre se verá, ahora no va a hablar de eso. Cuando, ¿sabés qué pasa? Eso no lo hubiéramos hecho, porque ya el compromiso, eso ya había sido violado y nosotros no hacíamos ningún problema. Ya había sido violado muchas veces, incluso más. Cualquiera que desde la oposición planteaba la conformación de una coalición para gobernar, decía e incluía al Partido Independiente. Cualquiera. Salió en Búsqueda, salió en El Salvador, salió en El País, y nunca nadie lo desmitió y nosotros nunca hicimos problema. Absolutamente. ¿Por qué? Porque consideramos que estaba dentro de las posibilidades, porque el proyecto era estratégico, iba más allá. Y es lo único que a mí me duele. Ya lo de la alianza ya fue, ya pasó. ¿Qué es lo que me duele? Mucha gente que, no sé cuánta, no importa. Hoy están en tema de encuestas, vos sabés que encuestas y en... Y todo el mundo se atribuye las multitudes. No, el problema es que hay gente, yo lo vi en Melo, lo vi en Río Branco, lo veo en Montevideo, gente que tenía expectativas, que tenía posibilidades, que sentía algo nuevo, que sentía algo que nosotros propusimos. El nombre de la alternativa lo propusimos nosotros, el concepto político de la alternativa lo propusimos nosotros, y lo que nos empezó a preocupar, de manera, digamos, bastante suave, y lo llevábamos a discusión, es que no era una alternativa pareja. Es decir, y voy a tomar un ejemplo que ustedes van a tratar hoy, que me resulta mucho más importante que discutir esto. Nosotros vamos a seguir militando, nadie nos prohíbe seguir... ¿En dónde? Un movimiento social. Como un movimiento político-cultural. Vamos a... Las batallas políticas también tienen un trasfondo cultural de ideas. Nadie nos permite... Nadie nos impide pensar, nadie nos impide debatir, nadie nos impide opinar, nadie... Es difícil, muy difícil. Pero nosotros estamos acostumbrados a cosas muy difíciles. ¿Van a ir hoy a la marcha? No, ¿a cuál? ¿La de PICET? No. No, pero hay también otras organizaciones, como la de familiares y detenidos desaparecidos. Sí, sí, los familiares los respetamos, ni qué hablar. Lo otro... ¿La de PICET veo que no? Disculpame, disculpame. Yo te voy a decir una cosa. Yo antes tenía... A ver, podía tener una mota de duda de haberme ido al Frente Amplio. Después de lo que pasó con este tema de los militares, hoy hay una columna mía que está explotando en el... Explotando. Que es cómo aguantan. Cómo aguantan. Y tiene que ver también con el tema de quienes son responsables. Porque nosotros, en esto, no lo hacemos por equilibrio. Nosotros tratamos de algo que la política ha ido abandonando paulatinamente. Que es, fuera de los intereses inmediatos, mirar la verdad o buscarla. No será la nuestra, pero buscarla. ¿Cuál es la verdad? Que en este país hay un pacto cívico-militar del silencio y la impunidad. ¿No te llamó la atención entonces todo lo que pasó? No, no. No me llamó, pero me impactó terriblemente. ¿Por qué? Porque acá hay el que empezó, que es Sanguinetti. Lo empezó con un perdón, tupamaros y militares, suponiendo que eso resolvía el problema. Por lo tanto, es el artífice inicial, institucional e ideológico. Y este pacto cívico-militar no se puede hacer solo con los militares. Claro, porque estás hablando no de un pacto militar, sino un pacto entre los dos bandos. No, no, no. Entre los dos bandos y entre los civiles, que van más allá del otro bando, Saramé. Porque acá están los tupamaros también. No, por eso están nombrando a los tupamaros y al Estado como tal. Y Sanguinetti. Claro. Y la calle que pasó por alto, todo el tema de Berrios, los líos entre los militares y la... Es decir... Pero el Frente Ample fue al pacto del Club Naval y tú eras parte del Frente Ample. Y el Frente Ample... Sí, claro. Y yo no lo retenido, en absoluto. En absoluto. Digo, por la pregunta es... Y no tiene nada que ver. En el pacto del Club Naval, en ningún lado se dijo que, tal vez así que Sereñi, en toda la batalla por el voto verde, estuvo del lado del voto verde. Pero acá hay otra cosa, que ahora explota, que ahora alcanza... ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo que...? ¿Qué? En presidencia de la República, la máxima instancia política, institucional, pero también del Frente Amplio, porque todo lo cubren, todo lo aguantan. Estuvieron meses con un expediente, que no es cualquier expediente. Para la gente de izquierda, para los familiares, para eso que Mujica dijo, esto se va a arreglar cuando todos se mueran, entonces incluidos los familiares, que era toda una teoría, porque todo el mundo le echa la culpa a Fernanda Huidobro, pero era otra cosa. Y para el señor Manini Ríos, hoy señor, que lanzó su candidatura, fíjense ustedes el horror, lanzó su candidatura vestido de combate, quiero saber dónde fue a combatir este señor, se lo digo de la cara. Entonces, este señor, con una foto, una imagen de Artigas atrás, ¿tú sabes una de las frases más maravillosas que dijo Artigas? Clemencia para los vencidos. Y al pibe Gomenzoro, lo mataron antes del golpe de Estado, cuando la guerrilla estaba totalmente destruida, política y militarmente, estaba vencida en todo sentido, y el general Esteban Cristi, otro de los delincuentes golpistas, dijo que se ocultara el cadáver. Entonces, la presidencia de la República trata como un expediente cualquiera, que pone una firma, supuestamente sin haber leído, un documento de ese tipo, eso es una absoluta negación. Y que el PIT-SNT respalde a la actuación de presidencia con la marcha de hoy. Pero además hacen una cosa, echan a seis generales, muy bien echados, aunque hicieron el papelón, de que a Maní y Riro le dieron el arresto, y lo cumplió en el exterior. En el exterior lo cumplió, nunca lo había visto yo. Entonces, vi sí alguno que cumplió el arresto en el baldeario por la justicia, pero esto no lo había visto. Entonces, ¿se ha aquilatado lo que hay en discusión acá? Es decir, cómo los lazos entre esta gente, que este tribunal, es de mediados del año pasado, pasaron ocho meses, y en ocho meses, sabiendo que tenés un tribunal militar, y voy a decir un pequeño detalle, ¿ustedes saben que Jorge Valle no homologó y no quiso homologar un tribunal sobre Abaso, un tribunal de honor? Porque esto, ¿qué demuestra? Solo que hay un pacto, no, demuestra que los militares siguen creyéndose, gente que está por encima del honor, por encima de las leyes uruguayas. Y la única esperanza que me queda a mí, porque ya la esperanza de que el mundo político reaccione proporcionalmente, en primer lugar, mi ex frente amplio, lo digo con todo el ardor de mi estómago, sea la justicia. Porque todos ellos... ¿Ustedes vieron lo que pasó? 15, 15 violaciones a la ley, supuesta, fueron pasadas cuando le entregaron los documentos a los fiscales. Entonces, sí, somos una alternativa y queríamos ser una alternativa a eso, a tres gobiernos. Porque, digamos, Jorge Valle, por lo menos, creó la Comisión de la Paz. Pero el primer gobierno del frente amplio fue bueno. Descubrieron dónde estaban todos los cadáveres. ¿Dónde? En unidades militares. Así que, que el señor Feola, el general Feola, que le salió del estómago cuando declaró, porque ahora lo repararon con una declaración. Pero después, ¿qué dijiste? La pedido de Ballardi. Sí. Es decir, yo quiero saber una cosa. ¿Qué va a hacer Ballardi con la barra del MPP que está en el Ministerio de Defensa? ¿Qué tiene que ver un ingeniero agrónomo como especialista para ponerlo en su secretario? Tiene una sola cosa. Es del MPP. Y ahí está. Y eso es una concepción. ¿Qué tiene que ver el director general de Secretaría o un profesor de Historia que es del MPP? Quiero ver si los cambia o los recomienda. De vez en cuando le hace una recomendación para que cambie con una barbaridad como la que hizo el general Feola. ¿Qué pasa? Es que viven en otro mundo. Quieren vivir en otro mundo. Y yo les voy a contar algo que los sentí una vez cuando los veía en las misiones de paz. Todo el mundo reconoce que las Fuerzas Armadas Uruguayas son altamente profesionales. Han hecho cosas muy bien en el Congo, en Angola, en Haití tuvieron un pequeño elemento, pero en general. Y a mí, ¿sabes lo que me subleva? ¿Cómo? Con otros pueblos, con otra gente, tan lejana, cumplen su deber profesionalmente y con nuestra gente, con su gente, con una guerra que terminó, no son capaces ni siquiera de asumir la responsabilidad de decir dónde están los restos de los desaparecidos. No es un problema solo de los familiares. Es en primer lugar un problema emocional, humano, de los familiares. Y hay que darse cuenta de lo que quiere decir eso. Pero el problema no es, es nuestro. Es nuestra responsabilidad. Porque también nosotros hicimos posible este pacto y por no denunciarlo, por votar, hicimos posible este pacto. Es cierto, los pueblos se equivocan y son los únicos que tienen derecho a equivocarse. Pero los políticos que han hecho posible esto, hay que asumirlo. Y la base de eso fue construir un relato falso, totalmente falso, donde los tupamaros fueron los grandes combatientes contra la dictadura cuando en realidad no existían durante la dictadura. Esteban Valentín, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias. Tenemos que hacer una tanda y a propósito...